Bueno mi gente de YouTube, ¿cómo estamos? Como siempre les veo su canal de Chupichanetv Y estamos aquí en un video Donde vamos a ver Cómo le hacemos un 100% A este ayuntamiento de nivel 9 Con ataque mega Como saben, pues siempre me gusta Llevar lo que son 3 goles 2 pecas, 1 en el castillo de clan Me gusta llevar siempre una rabia para Tomar el ayuntamiento más rápido Y 2 sanaciones y como siempre el veneno Para Lo que sería El castillo, pues mira Vamos a entrar por lo que sería la parte de abajo De la aldea Y como siempre tiramos Lo que son los magos Luego los rompemuros Y más bien los goles Luego los rompemuros y luego los magos por detrás Abrimos ahí los compartimientos Lo antes posible Y nos vamos a lo que sería A abrir el compartimiento central Para que los goles entren Luego de eso Tenemos que Comenzar ya a tirar lo que son los pecas Y el rey Muy importante que tenemos los pecas y el rey Y una vez ya Están adentrándose hacia el centro Pegamos ya con lo que sería Sanación Para que las tropas duren un poco más Y con lo que sería La rabia para tumbar el ayuntamiento Como ven El rey se ha desviado totalmente Se fue hacia la parte de abajo Le dio la rabia ahí sin querer Y esta repetición Ustedes a lo mejor lo vieron En lo que sería El canal en guerra de clanes Pero ahora lo están viendo En lo que sería La lista de reproducción De cómo hacer Tres estrellas En guerra de clanes También Y no solamente en guerra de clanes También en En una guerra normal En En tus ataques normal De multijugador Como ven Ya al final Me sobraban unos magos Que los tiré a vueltas redondas De la aldea Para ir tumbando los edificios Que faltaban Junto con las arqueras Aún me quedan todavía Dos arqueras Y todavía tengo Un golem ahí Y un peca Que están tanqueando Mientras los magos Se encargan de romper Algunas de las defensas El veneno No lo tuve que utilizar Para nada Porque No había castillos Del clan defendiendo Así que Como les dije En un video anterior Los ataques mega Son diseñados Para hacer Dos estrellas Este tipo de ataque mega Se llama Ataque Go Weep Go Wipe ¿Por qué se llama Go Wipe? Porque lleva golem Lleva lo que son los magos Y lleva lo que son los peca Como ven Hacer las tres estrellas Es tener un poco de suerte Pero generalmente Lo que conseguimos Son dos estrellas Así que nada Si te gusto este video Dale like Comenta y compártelo Síguenos en Twitter Y mira Suscríbete Para que estés al día Así que dale dale Hasta la próxima